Y mi queridísima, Rocio Bánquez. Adivadísima, de verdad, respetadísima. Estábamos riendo un poquito lo que fue la historia de los ricos también, y ahora... Bueno, resulta que cuando a mí me hablan para ser el personaje, es el personaje más importante de mi vida, ¿no? Porque era la oportunidad que yo estaba esperando hacer la antagónica de una telenovela al lado de ustedes, trabajar al lado de estas grandes, grandes actrices como Yolanda, como Marilú, como Alicia Rodríguez, como Don Augusto Benedico. No sé, era así como que un sueño hecho realidad. No sé, era así como que un sueño hecho realidad.